Hay besos que pronuncian por sí solos La sentencia de amor condenatoria Hay besos que se dan con la mirada Hay besos que se dan con la memoria Hay besos silenciosos, besos nobles Hay besos enigmáticos, sinceros Hay besos que se dan solo las almas Hay besos por prohibidos verdaderos Hay besos que calcinan y que hieren Hay besos que arrebatan los sentidos Hay besos misteriosos que han dejado mis sueños errantes y perdidos Hay besos que producen desvarío De amorosa pasión ardiente y loca Tú los conoces bien son besos míos Inventados por mí Inventados por mí Inventados por mí Inventados por mí Para tu boca Hay besos que producen desvarío Hay besos que producen desvarío Hay besos que producen desvarío Hay besos silenciosos, besos nobles Hay besos enigmáticos, sinceros Hay besos que se dan solo las almas Hay besos que tries Hay besos Hay besos que encgran y que hieren Hay besos que arrebatan los sentidos Hay besos misteriosos que han dejado mis sueños errantes y perdidos Hay besos que producen desvarío De amorosa pasión ardiente y loca Tú los conoces bien, son besos míos Inventados por mí Inventados por mí Inventados por mí Inventados por mí Para tu boca Hay besos que producen desvarío